esta alta esta llagadita esta alta y esta y esta grande la propiedad vamos a cortar todo eso ahorita toda esta parte miren aquí es donde esta mas alto este es el lugar donde esta mas alto todo esta aqui asi hay que cortar esta bien grande casi le llega a las ventanas solamente este pedazo como tenemos dos maquinas va a ser mas rapido vamos a guririar los dos dos en la maquina y dos guririando perdon uno en la maquina y dos guririando vamos a hacerlo rapido ahorita todo esta aqui miren rosa es una yarda bien alta no esta tan alta pero esta grande la propiedad todo esto aqui asi para aca este lado esta mas bajo ya este lado esta mas bajo ya este lado ya no esta muy bajo esta grande la propiedad esta grande hasta aca termina hasta aca termina hasta aca termina hasta aca termina y vamos a darle aca termina aca termina aca termina y 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 ya está limpio toda aquella parte nos hicimos 35 minutos en esta yarda pero somos 3 traemos 2 máquinas y después 2 con el cuiro 1 con el lecher y después soplando en caliente así se hace esto por este corte yo cobre 250 dólares y y el güero me los pagó en caliente entonces ven tuvimos que levantar un poco de de pasto que sobró tuvimos que levantarlo porque si sobró un chingo aquí de este lado estaba bien altísimo entonces tenemos que darles servicio mensual pero ya la primera cortada era la más cabrona y la más cara ya ya se quedó este pasto es perro para cortar este bueno miren se quedó ya ahora si se mira una yardita una yardita normal no esta pinche selva pero hay que derrastrar y por florida de regreso a cortar esta bien pinche alto y bien mojado y 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